Si la luna conversara Vaní en amor Cuando te mire Can Boy Nuestro hijo nacerá Can Boy Esteves Hoy no estoy para nadie El sábado 10 de febrero En la fiesta del Chivo de Vaní Esta calle al final Sus cuentos y canciones En el mes del amor Can Boy Esteves El sábado 10 de febrero En la fiesta del Chivo de Vaní Boletas a la venta En Daniel Liquor Store Y la fiesta del Chivo Información 809-522-7931 Y 809-522-2116